¡Aplausos! 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 Lo que sea placer Para gozar lo rico Tienes que conocer Lo bueno y lo malo Y lo que se dé placer Lo bueno y lo malo Y lo que se dé placer ¡Tompeta! Ahora en buen camino, nada nos va a parar Lo que sea que encontremos, nos gustará Lo que sea que encontremos, nos gustará Lo que sea que encontremos, nos gustará Para de correr, tranquila Sígueme a mí, tranquila No te dejes de mover, tranquila No se terminará, tú inspiras Para de correr, tranquila Sígueme a mí, tranquila No te dejes de mover, tranquila No te dejes de mover, tranquila No se terminará, tú inspiras Para de correr, tranquila Sígueme a mí, tranquila No te dejes de mover, tranquila No te dejes de mover, tranquila No se terminará, tú inspiras Como para de correr, tranquila Sígueme a mí, tranquila No se terminara el día Sígueme a mí, tranquila